Urgán puta, te saco lágrimas Cute bitchy, estibilín Posturas en las tetas, bitch Soy una racheta, postura en las tetas Le pollen a Rihanna, esa me come la pepa Rolling en la plazoleta, cocinando bolas como si fueran croquetas Tu novia una cateta, se mete manteca Tengo rachas muy monas, nos ponemos coquetas Coquitas, co-co-coquetas Bajan hasta abajo y te quitan lo que tengas Todo lo que tengas No mire a mi racha, es una trampa Ella solo quiere tu yanya Niño no hay tiempo pa' que aprenda No puedes conmigo, eres un lileta Mire a mi racha, es una trampa Ella solo quiere tu yanya Niño no hay tiempo pa' que aprenda No puedes conmigo, eres un lileta No mire a mi racha, es una trampa Ella solo quiere tu yanya Niño no hay tiempo pa' que aprenda No puedes conmigo, eres un lileta Niño no hay tiempo pa' que aprenda Gracias.